Román Padilla, Román Padilla y los Reyes de Sinaloa Román Padilla y los Reyes de Sinaloa Buenas noches 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 Más de dragón, a las botellas de otro le toma Sé que tienes un piel, lo supe ayer Y sé lo ambiente como me lo quieres Libre la vida con tu boquita, soy su cariño con las fieles Porque yo no sé perder al desarmar Que soy hombre, soy rey, el rey de mil corazones Y hay que ganar, que me quiero entrar Y hay que pasar sobre mi persona Ay, yo Sé que tienes un querer Pero sube ayer Y sé también Que es como Dios quiere Y mi mamita Con tus boquitas Y su cariño Con tus boquitas Porque yo no sé Pero de él Hace de saber Que si yo me siento El rey El rey de mi Y de mi corona Y hay que llegar Y hay que pasar Sobre mi persona Tres